Se que yo ya no me puedo quedar aquí Salen los golpes y me pegan en la nariz Yo no me logro quitar, siempre que quiero evitar La pierna empieza a temblar, la vista comienza negra a tornar Y veo estrellas, ballenas y cebras Y veo tu rostro, pero no escucho tu bella voz Cuesta trabajo saber cómo moverse Los golpes bajos comienzan a mecerte Golpe avisa mi amor, súbete al ascensor Van a ser años sin tu amor, y no hay consuelo mejor Que ver las estrellas, ballenas y cebras Y veo tu rostro, pero no escucho tu bella voz Y veo tu rostro, pero no escucho tu bella voz